¿Qué es lo que está pidiendo la Fiscalía? ¿Qué es lo que está pidiendo la Fiscalía? ¿Qué es lo que está pidiendo la Fiscalía? Sí, pero que si usted no me permite, yo lo digo esto con todo respeto. Nosotros también con todo respeto, señor fiscal, estamos escuchándolo, pero sea más concreto. Bueno, pero por favor, si usted me deja peticionar y argumentar, podréis poner mejor las ideas.